Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bueno, mis chicas, cuerpo 10. Vamos con una rutina enfocada en femoral y glúteo. Vamos a trabajarla intensa. El primer movimiento va a ser tijera. En este caso estoy utilizando unas mancuernas de 10 kilos. No se preocupen por el peso, lo importante es que ustedes tengan un excelente movimiento, que la rodilla no pase la punta del pie. Y controlado. Vamos a hacer 15 repeticiones por una pierna y cambiamos y hacemos 15 repeticiones con la otra pierna. Inhalan al bajar, exhalan al subir. No se apuren, mis chicas. Esto es controladito para que haya mayor estimulación en el femoral, en el glúteo. Yo sé que esto duele, esto cansa, pero bueno, si queremos ver resultados, nos tengo que exigirnos para que haya una estimulación muscular, mis chicas. Entonces, yo sé que ustedes pueden. Esto es con constancia, disciplina, que ustedes pueden ver resultados. Siempre enfocadas en el músculo que están trabajando, femoral y glúteos. Y este ejercicio lo combinamos de una con peso muerto. Bajan muy lento y suben. No vayan a flexionar las rodillas. Las rodillas van totalmente estiradas y los pies van al ancho de nuestros hombros. También vamos a sacar 15 repeticiones de este movimiento. Inhalan al bajar, sostienen y exhalan al subir. Controlen ese movimiento. No lo vayan a hacer rápido. Que sientan que arden esos femorales. Y nos vamos a hacer avanzadas. Las vamos a hacer dobles. 1, 2 y el otro paso, así. 1, 2 y cambiamos. De estas vamos a hacer 14 pasos, pero dobles. Y de regreso, 14 pasos. Si ustedes no tienen el espacio así suficiente como yo lo tengo, pueden hacerlo de 10 pasos. En total van a hacer 20 pasos, pero van a ser dobles, mis chicas. Van a descansar 40 segundos en este primer triserie. Y nuevamente toman la triserie. Van a hacer 4 triseries de esta manera. Ojo, mis chicas. Buena motivación. Exíjasen bastante para que haya estimulación muscular, mis chicas. Eso es lo que quiero. Porque si ustedes quieren ver resultados, tienen que exigirse en al máximo. ¡Gracias! Bueno, mis chicas. Pasamos a nuestro segundo ejercicio. También va a ser en triserie. Acá les dejo el videíto cortico para que ustedes vean. Si no tienen esta máquina, entonces lo van a hacer en sentadilla Smith. O en la sentadilla asistida o máquina asistida. Van a hacer 15 repeticiones de este movimiento. Los pies van al ancho de nuestros hombros. Van a bajar controladas, mis chicas. Hacen 15 repeticiones, inhalan al bajar, exhalan al subir. Controlen ese movimiento. Yo sé que esto arde, que quiere uno salir corriendo. Pero bueno, la idea es estimular esos músculos para que se desarrollen, para que se pongan muy bonitos. Y bueno, de esta manera conseguimos unos glúteos y unos femorales perfectos. Mis chicas, entonces van a levantar un poquito la punta del pie para que la fuerza ustedes la hagan con el talón. Y estemos trabajando el femoral y el glúteo. Porque si ustedes hacen la fuerza con la punta del pie, pues va a involucrar los cuádriceps. Entonces la idea es femoral y glúteo, mis chicas. Y combinamos con sentadilla estilo sumo. Vamos a utilizar una mancuerna. En este caso yo utilicé una de 10 kilos. Los pies van separados, van un poquito en diagonal las puntitas de los pies. Y vamos, bajan controlado y suben. No vayan a estirar totalmente la rodilla. Observen que yo la rodilla la subo muy poco. Va a quedar siempre flexionada. Se hacen 15 repeticiones. Van a bajar controlando ese movimiento. Inhalan al bajar, exhalan al subir. No me van a estirar totalmente las rodillas. Flexionada esa rodilla, espalda totalmente recta. Controlen ese movimiento y saquen esos glúteos. Sueltan la mancuerna y se hacen 20 repeticiones cortas. Igual en sentadilla sumo. Que ardan esos glúteos. Eso es lo que estamos enfocadas. Glúteo y femoral. Se siente horrible. Que arden. Que queman. Queman estos glúteos. Queman los femorales. Pero bueno, esa es la idea. Estamos enfocadas en estos músculos. Y si ustedes no hacen estimulación. No hay rompimiento de fibra muscular. Entonces por eso son estos ejercicios. Y estos entrenamientos intensos. Descansan 40 segundos promedio. Y nuevamente repiten esa triserie. De eso vamos a hacer 4 triseries de esta manera. Y pasamos a esta máquina de adopción. Pero yo acá en la parte de arriba. Les dejo este videito corto. Para que ustedes. Sé que algunas chicas no tienen esta máquina. Pero acá les dejé el videito corto. Para que lo hagan en polea. Entonces lo hacen 15 repeticiones lentas. Y luego hacen 15 rápidas. Y nuevamente 15 lentas. Esto se siente que arden esos glúteos chicas. Pero bueno, todo por una buena causa. Yo sé que ustedes pueden. Si yo puedo. Ustedes también pueden. Esta es motivación. Para que ustedes se esfuercen cada día. Para que vean resultados. Para tener un cuerpo 10, mis chicas. Entonces espero que les haya gustado este video. Que se motiven. Lo practiquen. Y me dejen en comentarios. Si sacaron la rutina. Como les fue. Y si quedaron quemando esos glúteos. Les mando un beso. Un abrazo. Mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.